En esta oportunidad revisaremos los cables de la marca GESU. GESU es una empresa polaca que se dedica a hacer amplificadores, cajas, cables, etc. Y ahora tengo dos cables de alrededor de 7 metros que me llegaron hace unas semanas. La idea de comprar con esta empresa es que uno puede personalizar el cable, comprar el largo que uno desea, el tipo de cable que uno desea y también se pueden personalizar las puntas. En este caso yo elegí una punta con ángulo y una punta recta. El cable es un cable blindado de súper buena calidad. Viene cubierto por una goma que hace que no sea excesivamente rígido como otros cables que he tenido, pero que ayuda en el fondo para que no se le hagan tantos nudos como a veces sucede con los cables. Trae un velcro para ayudar a mantenerlo organizado. Es muy silencioso. Ahora por ejemplo, lo tengo enchufado directamente a guitarra, cable, amplificador. Pero sin volumen no se escucha absolutamente nada. Si se dan cuenta ahora con volumen tampoco se escucha casi nada. Esa es una garantía para cuando uno está grabando o está tocando en vivo. En estudio puntualmente no puede haber ningún ruido externo a lo que uno quiera tocar y en vivo a veces también se hacen un poco molestos algunas frecuencias que se pueden meter al cable así que el cable no blinda. Como experiencia de compra ha sido estupendo en realidad. Llegó en el tiempo que estaba planeado, que fueron de dos a tres semanas. Recuerden que esta empresa es polaca, se demoró ese tiempo en llegar a Chile. Lo envían por correo dentro de una caja. Y dentro de la caja vienen sobres. Y dentro de los sobres vienen los cables. El sobre es un papel ecológico así que se puede botar, no contamina. Trae la marca y la dirección que es www.jesu-amps.com Ahí ustedes pueden encontrar todos los productos que tiene la empresa. Pueden encontrar los precios. Obviamente dependiendo de las cosas que uno quiera va a subir o va a bajar el precio. Estos cables puntualmente no son tan baratos. Pero hay que considerar que son cables de alta calidad. Y que si uno los compara con esa calidad con otras marcas los precios están muy a la par. Entonces los invito a que entren a la página. Coticen, vean los productos que tienen y sigan disfrutando la música.